Música Bueno, me parece muy bien, ya tantos años que han estado estas cosas tiradas El alcalde de acá, Grimalde, es un ladrón de primera que no hizo nada bueno Porque esto, la obra que ha estado continuando más anteriormente nunca han hecho nada Han pasado alcalde y nunca han hecho nada Ahora ya veo que este alcalde de acá, de nuevo que ha venido, está haciendo buena obra Como es no la entrada de Corrección Volta a los Hotelos Estamos acá en parte de la victoria del barrio de San Martín Bueno, me parece bien, espero que esto ya esté en pista de menos como debe ser, ¿no? ¡Helosés! ¡Aplausos! Pr bridge 만들어 la articulación Enf静е Gracias por ver el video.